Bueno, la situación está bastante difícil, la verdad que la coyuntura no es fácil en lo económico ni para la gente de a pie, ni para los productores. Los insumos están dolarizados, como todo el mundo lo sabe, y nuestros ingresos especificados. Entonces realmente se hace muy, muy difícil seguir manteniéndose en la carrera. ¿La sequía pegó fuerte en el norte? Sí, no pegó como en la región pampeana, pero en realidad la sequía fue muy general en todo el país. Nosotros también llevamos muchos años de sequías, sequías en las que por ejemplo los diques de las regiones no han logrado poder llenarse y recargarse, entonces esto implica que también la sequía no solamente nos toca al agro, sino que también las ciudades están siendo restringidas en cuanto a la disponibilidad de agua para uso doméstico.